¡Aplausos! Yo lo entiendo porque si sacaron el tema de con... ...con Don Miguel, tienen que sacar a Condorito porque todavía la revista... ¡El jefe! ¡Ya viene que azarar! ¡Mi jefe! ¡Ya viene que azarar! ¡Mi jefe! ¡Que lo que es jefe! ¡Como esta jefe! ¡Pero, espérase, espérase! ¡Antecarranque! Permíteme corregirle, ya yo no soy jefe suyo. Usted fue cancelado de esta empresa, así que yo no soy jefe suyo. Si no sé qué hace usted aquí. Si no, yo lo sé. Que usted me canceló jefe. Óigame jefe. Y yo soy el culpable, yo lo sé. Si es que usted enamora a todo el mundo de esta empresa. Sí, yo lo sé jefe. Yo, yo me culpado. Usted me votó con su razón. Fue a Contabilidad y también enamoré a la Contable. Y lo duro es que aquí no tenemos contable femenino. Era un hombre. ¡No me acuerdo! Yo te pensé que se peinaba el agua y usted lo enamoró. ¡Como quieras! No me puedo defender, pero lo del hombre fue porque... Estaba a vivir jefe. Estaba a vivir. Pero que tú eres un hombre casado. Usted no tiene que estar enamorando a nadie. Es que yo bebo mucho. Esta empresa tiene una imagen que cuidar. Y usted no está cuidando la imagen de nadie. No, yo lo sé. Pero por eso es que usted me trató muy bien. Por eso es que yo le sigo diciendo. Mi jefe. Jefe. Siéntese ahí que le tengo que decir una cosita. Dime de Alfonso. Miren. Miren. Miren mi jefe. Permítame seguir diciéndole a mi jefe. Miren mi jefe. Lo que sucede es que lo que pasa es que usted sabe que lo que yo trabajé aquí. Yo trabajé ¿cuántos años usted y yo trabajé con usted aquí? Como 15 años. Como 15 años. Y usted sabe que... Se le aguanto mucho a usted. Era eficiente pero se le aguanto. Llega a pasar. Llega a pasar. Pero la cuestión es que yo bebía mucho. Yo era muy mujeriego. Entonces yo no bebí un chévere. Usted sabe que yo tomo lo bebía. Cállame. Es que los cuartos no los voy a tener ahí. Sí, sí. Tenía que tenerlo aquí adentro. ¿Qué sucede el caso? Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Pero déjeme contar. Yo lo que vine fue a buscar mi liquidación para seguir chupando y bebiendo. Porque lo que yo decía de él. Que yo a la mujer mía no le dije que yo también me había cancelado. Yo dije que yo renuncie. ¿A que usted renuncia? Sí. Porque cuando uno renuncia no tiene derecho a que le den su liquidación. Sí. Sí, sí, bueno. ¿Me va copiando ya? Se le da una parte. La mujer no lo requisito. ¿Usted lo sabe? Yo más que nadie. Entonces yo agarre y le dije a ella mami, yo renuncie. Entonces, si usted me da mi liquidación, que yo espero que usted me dé la liquidación. Que usted me dé la liquidación. Porque yo necesito ese dinero para seguir bebiendo y todo. Pero si usted me da, por ejemplo, 30 mil, yo lo que agarro es que le digo a ella. Pa, mami mira que la mamá me dieron 10. Igual puede ser. ¿Se agacha con 20? No. Yo me agacho con 15. No me agarre. Se lo fue ella. Ayú. ¿Dónde se llama mujer? No lo aprende con ustedes. Usted no tiene. No lo aprende. Es que si le digo que fue que me cancelaron. ¿Pero no se lo de entonces? ¡No se lo de! ¿Usted no conoce a esa mujer? Esa mujer es que me huele dinero. Lo primero que comienza es, ¿Ustedes saben que te doy papi lindo? Y me pasa la mano por la cabeza. ¿A la masaje la cabeza? Sí, me agarra y me tira en la cama. Me da un masaje con mujer. La coyuntura. ¡Uy! Me pone rila. Me pone a ver. Miren, y después me dice, ¿Tú sabes que este cuerpo es tuyo? ¡Hazme tuya! Y entonces, imagínate, con esa pasadita de mano que ella me da por la cabeza, me va ablandando. Y yo vengo, y le entrego todo el dinero. Hay que dárselo, porque ella lo pide. Hay que dársela. Digo, dárselo. ¡Le lo pide! Entonces, yo lo que vengo aquí, para que usted me dé mi liquidación, yo nomás llevole 5 mil allá de 7 mil. Sí, sí, lo entiendo. No, no, no. ¡Me gusta esa tigre! ¡Ah! ¡Eh! ¡Excelente! ¡El tigre tigre tigre! ¡El tigre tigre! Muy bueno. Te voy a conto a ella, ¿no? Bueno, es que lamentablemente no voy a poder darle su liquidación, no. Se me hace imposible darle la liquidación. ¡MOMENTO! ¡A mí me corresponde! ¡A mí me corresponde mi liquidación! ¿Cómo que no me la puedes dar? ¡Claro que sí! Que le corresponde su liquidación. Lo que pasa es que la liquidación suya la vino a recoger su esposa esta mañana. ¿Que la vino a buscar? Sí, señor. Y se la entregamos a ella. ¿Y por qué? ¿Ondé se la entregó? Ella comenzó a dar un mensaje por la cabeza. Porque el piano es un chaval.